Para fijar una postura respecto de la muerte de la señorita Mariana. Estamos a casi dos meses de que perdió la vida y la Fiscalía todavía no hace un pronunciamiento al respecto. Sin embargo, de los datos de prueba que ya ahorran en la carpeta de investigación, podemos llegar en este momento a determinar o a visorar en qué va a concluir su investigación de la Fiscalía. Ya que esa incongruente que tendríamos datos de prueba con determinado sentido, pudiese cambiar su punto de vista ideal contra la propia naturaleza de lo que es la función ministerial. Bien, por favor, que nos apoye. Ahí tenemos a Mariana, miante, un estudiante de la Universidad, un estudiante de la Comunidad de la Medicina, por favor. Compañeros, estudiores de internación. Y queremos despejar de una vez la duda de quién ordenó la cremación del caráver. Bien, como pueden ver al lado derecho, tenemos una constancia en la que se determina que fue la señora Edna Guadalupe, hermana de la señora Mariana, quien solicitó la entrega del rave y dijo que era para que lo cremara en razón de que tenían una capilla, un espacio en la iglesia de Guadalupe. En la iglesia de Guadalupe. Ahí obra la firma de la señora Edna y del agente del ministerio. Como pueden ver, en esta constancia de entrega del cadáver, en ningún momento se le hace una prohibición o se le hace saber de que no pueden cremar el cadáver. Por lo que debe entenderse que al entregar el cadáver con la petición de que es para cremarlo, el ministerio público está autorizando la cremación, porque él tenía la obligación, por ser el perito, el experto en derecho, en esa primera constancia, de precisar y establecer que se prohibía que se cremara el cadáver. Y él no lo hizo. Nosotros tuvimos algunas dificultades para que nos entregaran la carpeta de investigación. Ahora entiendo que se pide. Hay una constancia, otra constancia, ya no de entrega del cadáver, solamente, solamente, con una constancia que hace el ministerio público. La que está en la mano derecha, donde el ministerio público hace constar que le dijo a la señora Edna Guadalupe Dávalos, que no era conveniente cremar el cuerpo. Sin embargo, en esta constancia, no obra, de ninguna manera, la firma de la señora Edna. Es una determinación unilateral que la pudo haber agregado el ministerio público en cualquier momento. Comenzamos a ver ahí el tema de la cremación del cadáver, de que el ministerio público en un momento le dijo a la señora Edna de que no se podía cremar, ni le estableció una prohibición de que no se podía cremar el cadáver, aun cuando estaba consciente y sabía, y sabía que la prohibición que ella hiciera para cremarlo, en razón de que tenía una capilla de evidencia de Juan. La señora Edna no es especialista en Derecho, es como muchos de nuestros parientes que desconocen de las formas jurídicas, pero el ministerio público sí es un perito en Derecho. Por favor, las... Como se dan cuenta del grave error de no haber prohibido la cremación, el día 30 se suspirme en esos dos oficios en los que ya se dice a la señora Edna y al encargado de la funeraria que se prohíbe cremar el cadáver. Pero, a la sorpresa, el cadáver estaba cremado desde el día 29 de enero de 2019. ¿Quién tenía el deber de cuidado y quién estaba obligado, quién estaba obligado en un momento determinado a evitar la cremación del cadáver? El ministerio público, el ministerio público investigador, cada ministerio público es responsable de sus propios actos, cada perito es responsable de sus propios actos, y cada uno responde legalmente por sus actos. Este es en cuanto al tema de quién ordenó que se cremare el cadáver, con constancias y obra en la carpeta de investigación, y que la señora Mariana nos pidió que se den a conocer, en razón de que para ella es necesario que se sepa cuál es la realidad, en esto, la realidad jurídica. Por favor, ahí tenemos que el jefe jurisdiccional autoriza el traslado y reetera, es para la cremación del cadáver. La señora en ningún momento pudo haber ordenado de modo propio que se quemara, que se cremara el cadáver. Ella no tiene esas condiciones, pero llegando a la funeraria con este documento, pues está diciendo que es para la cremación, es del jefe de la Constitución Sanitaria, pues lógico que la funeraria procede a la cremación. En ningún momento les fue notificada la prohibición que establece el artículo 171 del Código Nacional de Cuestimientos Penales, de que los cadáveres no se deben quemar cuando estemos en presencia de hechos violentos o de una muerte violenta, como fue el caso. Por favor, ahí tenemos el acta de función del día 29 de enero de 2021. Segundo tema, ¿Quién es Fernando? Fernando es una persona que está siendo vinculada a proceso, que fue vinculada a proceso por el delito de hostigamiento sexual que tiene penalidad de uno a tres años. Hostigamiento sexual que ocasionó en vida, cuando estaba en vida la señorita Mariana, y quien lo hizo saber a las autoridades sanitarias en su momento en forma de vida. No, es la que estaba, que tenía la mitad, por favor. ¿Y otra? No, no, adelante, por favor. No, esos son los dentales. Se ve que Mariana hace saber, hace saber a diversas autoridades, y de las que solo hay una persona que quería la directora del hospital. y fueron varias autoridades que tuvieron conocimiento del nombre de Fernando y del hostigamiento que tenía. Mariana no era abogada. Mariana era una pasante de medicina. Lo hace saber claramente, sin lugar a dudas, de que tenía acoso, de que era acosada.